Quiero que sé que esta asamblea, señores, se contiene de las dos de la tarde, de las dos de la tarde, de las dos de la tarde, el día pasado. De verdad, de verdad, señores. Nosotros lo que hicimos fue una mera asamblea y caminó un ratito. Bastante improvisado. ¿Qué ha pasado en Caracas? Caracas está trancado, Pajarito llegó a la boda. Caracas, Pajarito y Cruz Verde está trancado. A partir de ahora, el trabajador tribunalicio nos pide. ¡Extil! Nuestro beneficio no lo ganamos. No nos lo dieron, no lo ganamos. ¡Extil! ¡Extil! Señores. Yo le voy a decir algo Y se lo voy a decir con el corazón Lo que le voy a decir Yo no lo voy a creer No lo voy a creer Porque ya hay un acta firmado Que no la cumplieron Aunque haya una fecha tope Ya todo Ya todo está Para que nos pagaran Un dinero que nos ganamos No nos lo están regalando Los que no quieren discutir Contratos colectivos son ellos No nosotros Y algo, quiero acotar algo No vamos a tolerar Ningún tipo de presión Por parte Del patrono Que está representado En este palacio de justicia Por la presidencia del circuito Que hace como juez rectora Ni por ningún gesto administrativo Ni por ningún juez de primera instancia Ni por nadie Lo que presta Lo que presta en el servicio Dentro del poder judicial Es el trabajador tribunalicio Debemos a la sociedad A los individuos No nos debemos a los gestos Señores He recibido un llamado He recibido un llamado De la dirección ejecutiva de la magistratura Le voy a decir algo Si aplaudan Me ofendo No aplaudan Está bien Aumento del 30% A partir del 1 de mayo El 15 de mayo Pago Del bono De la dirección De la dirección De la dirección De la dirección Adivinen Vamos a levantar Claro Pero El Tribunal Supremo de Justicia Y sus tres magistrados de Estrella No contaban Porque Que los beneficios Del trabajador tribunalicio Es caca No se toca Que con nosotros No se ven Demás Demás Hay que informarle Que esta directiva seccional La decisión que tomen Es porque viene de ustedes Nosotros no vamos a decir nada Si ustedes me dicen a mí Si hagamos esto Lo hacemos Y me dicen que subamos Subimos Este sindicato no tiene Ningún tipo de problema Por un día Por un día no vamos a decir nada Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Y solo sí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!